Así es la ley Hay un ángel hecho para mí Te conocí, el viento se me fue Tal fumón llegó y te fallé Te hice daño tantos años Yo pasé por todo sin pensar Te amé sin que se amar Y al final quien te salvó El ángel que quiero yo De nuevo Tú te cuidas en mis huesos Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez tú Abriéndome en tus alas Me sacas de las malas Rachas de dolor Porque tú eres Y el ángel que quiero yo Cuando estoy fatal Ya no sé qué hacer Ni a dónde ir Ay, me fijo en ti Y te siento cerca Te siento en mí El cuerpo se me va Hacia donde tú estás Mi vida cambió El ángel que aún quiero yo De nuevo Tú Tú Te cuidas en mis huesos Le dándome en tus besos Le dándome en tus besos Junto al corazón Y otra vez tú Abriéndome en tus alas Mis labios en las malas Rachas de dolor Rachas de dolor Porque tú eres El ángel que quiero yo Rachas de dolor Rachas de dolor Rachas de dolor Rachas de dolor Y tu Ya huele 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 De nuevo Tú Te cuidas en mis huesos Dejándome en tus besos Junto al corazón Y otra vez tú Abriéndome en tus alas Mis sacos de las malas, rachas de dolor, porque tú eres el ángel que quiero yo.